Querido público Vamos con la premiación Con las damas Tercer lugar Tenemos a la participante Leticia Martínez Hernández Que se lleva Un premio de 500 pesos Entregado por el ciudadano Isauro José Martínez Cíntico Municipal Fuerte los aplausos Querido público Segundo lugar Tenemos a la participante Petronila José Que se lleva un premio De 800 pesos Entregado por el ciudadano Julián Gregorio de Jesús Regidor de Educación Fuerte los aplausos Primerísimo lugar Tenemos como participante A Rosy Martínez Que se lleva un premio De 1200 pesos Entregado por el presidente Municipal Ahora vamos a pasar Con la premiación De carrera de ciclismo Como tercer lugar Tenemos Al ciudadano Gabriel López Con un premio De 900 pesos Entregado por el ciudadano Marcelo También Hernández Regidor de Obras Fuerte los aplausos Segundo lugar Al joven Antelmo López Que se lleva un premio De 1200 pesos Entregado por el ciudadano Gregorio Martínez Juan Presidente Municipal De esta localidad Como primer lugar Tenemos al participante Paulino José Llevándose un premio De 1500 pesos Entregado por el ciudadano Julián Gregorio Regidor de Educación De esta localidad Fuerte los aplausos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Ahora, pasamos a la premiación del concurso de faroles. Un reconocimiento para los participantes, como primer lugar tenemos a Diego José Martínez con la figura de futbolista con un premio de 500 pesos que será entregado por el ciudadano Gregorio Martínez Juan. Como segundo lugar, tenemos al participante Víctor Francisco de Jesús con la figura de la madrina que se lleva un premio de 300 pesos y será entregado por el ciudadano Gregorio Martínez Juan. Como siguiente, pasamos a la entrega de reconocimiento al equipo de los aztecas por ser bicampeón, bicampeones de la Copa Mijen. Lo hará el ciudadano presidente municipal Gregorio Martínez Juan. Tenemos al primer ciudadano deportista, Samuel Flores Rodríguez. Un fuerte los aplausos para este deportista. Tenemos al siguiente deportista, Fulciano Juárez Juan. Fuerte los aplausos para este ciudadano, quienes han representado a la comunidad de Texas. Como siguiente deportista, César Juárez Vázquez. Fuerte los aplausos para recibir a este ciudadano. José Javier Juárez Santibáñez. Fuerte los aplausos para este ciudadano. Víctor Juárez Juan, como siguiente deportista del equipo de los aztecas. Fuerte los aplausos para este joven. El ciudadano Estacteo José Hernández. Fuertes los aplausos para este ciudadano deportista. Al ciudadano Julio Octavio Juárez Vázquez. Fuertes los aplausos para este muchacho, quien también pertenece al equipo Azteca. Fuertes los aplausos para este muchacho, quien también pertenece al equipo Azteca. Fuertes los aplausos para este jugador, quien también ha hecho posible que su equipo gane en todos los partidos. Y al ciudadano Neopolo Juárez Juan, como jugador también de este equipo de los Aztecas. Fuertes los aplausos para este deportista. Fuertes los aplausos para este muchacho, quien también pertenece al equipo Azteca. Tenemos pieza de música a cargo de la banda filarmónica de Santa María Tlauintoltepec, Mije. Conocimiento del capitán del equipo de los Aztecas. Fuertes los aplausos para este ciudadano. Entregado por el presidente Montescaro. Aficionado por el presidente Montescaro. Fuertes los aplausos para este este municipio de Santa María Tlauintoltec. Fuertes los aplausos para este memberaneo. Valencia. V—V — le diré maravilla. Fuertes los alcalde por elaları, donde también pertenece al equipo. Tenemos palabras de agradecimiento a cargo del ciudadano Julián Gregorio de Jesús, regidor de Educación, Cultura y Deporte. Buenas noches, distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio. Deportistas, cuerpo de árbitros del baloncesto del Estado de Oaxaca, bandas filarmónicas y ciudadanía general. Hoy, 9 de septiembre, hemos llegado al final de los eventos deportivos y culturales en honor a la Virgen de la Actividad. Nos sentimos muy honrados por sus participaciones. La fraternidad entre deportistas, bandas filarmónicas, mostraron un ambiente de triunfadores. Porque con el hecho de haber participado en estas festividades, lo demuestra. Motivo por el cual ofrezco mis agradecimientos a los actores que hicieron posible llevar a cabo de estas festividades. A la autoridad municipal que ha mantenido un compromiso firme ante su pueblo. A las diferentes bandas filarmónicas que tuvieron participación en esta festividad. A los coordinadores de las diferentes disciplinas, a las instituciones educativas, de los diferentes niveles educativos que brindaron el apoyo a la comunidad. A la ciudadanía en general que hicieron de una armonía de esta fiesta. A los deportistas de las diferentes disciplinas y ramas. Al cuerpo de árbitros del baloncesto de Oaxaca. Damos gracias a todos porque nos acompañaron durante todo el campeonato. Cuya preparación fue intensa en su momento. Hay que trabajar con Dios, pero para los siguientes años que vienen. En nombre de mis compañeros y habitantes de esta comunidad, les deseo la mejor de las suertes a todos los, cada uno de los representativos. Gracias. Aplausos Aplausos Por último, tenemos clausura de los eventos deportivos a cargo del ciudadano Gregorio Martínez Juan, presidente municipal de Santa María Tepantlali. En el marco de las actividades deportivas efectuadas durante los días 7, 8 y 9 de septiembre. Hoy, 9 de septiembre de 2013, siendo las 21 horas con 56 minutos, declaran formalmente clausurado estos eventos deportivos. Y felicidades a todos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tercera llamada, escuchen al público ¿Cómo recibe al payaso? ¡Aplausos! 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 Les voy a decir una cosa, donde yo vea que el público está gritando, aplaudiendo, emocionándose yo voy a dar los regalos, los voy a pintar ¡Ahora de gritos emocionan! ¡Todo de la música! ¡Ahora de gritos emocionan! ¡Todo de la música! ¡Ahora de gritos emocionan! ¡Todo de la música! ¡Ahora de gritos emocionan! y así se le ve a la verdad a un niño que me traiga a su mamá más guapa rápido a su mamá la más guapa la una a su mamá la más guapa se le ve a la chica guapa yo que pere a su mamá la más guapa no se le ve a la chica guapa ahorita les ayudo cómo como que caminan con un collón y se te dicen saber a la niña tendrá ella la chamada más guapa, rápido, cúrrenle, cúrrenle chéchame y drives a barra eso que buena onda es eso, que bonita eso chéchame Señora, ¿así me va a dejar? Señora, me estoy hablando en serio, ¿eh? De donde yo vivo, o sea, en educación, saludamos, ¿sí? Si no me saludo, aquí me quedo parada, no sé qué dice, señora. ¿Que me salude, señora? ¡Sí! Señora, por todo, aquí la voy a esperar. Aquí las tenemos para que nos vamos a dar las gracias, por lo menos, ¿no? Si no, aquí hace un año vamos a estar en regalo, ¿sabes? ¿Ok? ¿Esperamos? Señora, adiós, venía. Que estoy agrandando, chinche, perdón, a esta. ¡Avejece, pues! Señora, bueno, voy hasta allá a saludarla, ¿va? Para que vean que hoy tiene más educación, ¿sabes? ¿Sí voy hasta allá, señora? Voy para allá. A ver si llega el tarde, sí llega. A ver, señora, me voy a apagar aquí, cerquita, ¿sabes? Ahí estoy. Eso. Para que vean lo que se siente. Chinche, perdón, ahí le está. Ahora sí, uno del club de acá para el Clínquisto emociones de Tolorradcht. ¡Váti, váti! ¡Váti! ¡Váti! No, no, no. No, 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 señores, cuando estoy borracho no me echen pitujo. Pegas en los chamatos a la carrera, a ver cómo salen. ¿De quién es ese marciano? Chocli. ¿De a tu lugar, Chocli? Ay, mira, Chocli, mira. ¿De quién? ¿Es de usted, señor? ¿De quién? ¿Es de usted? Ahora, ve. Chocli. Oh, Dios mío, Chocli. Chocli. ¡Chocli! Vengan, hola. Vamos a regresar en el espectáculo, vamos a dar inicio para todo el público. ¿Les gusta la magia? ¡Sí! ¿Les gusta la magia? ¡Sí! Una persona, una chica del público que me pueda ayudar para que cheque que esta mascada no trae truco, ¿ok? Porque los dicen, ahí está, ya se escondió el truco, ya la tenés truqueando y todo esto, ¿ok? A ver, una chica de allá, por favor. Sí, de verdad, no me voy a dejar. Amiga, ¿cómo estás acá de acá? Sí, tú, tú, ¿qué es? Ok. ¿Es un chiquido? No, con ganas, a ver, ahorita el chiquido. ¡Para, para, para! ¡Sufran perros! A ver, chica la mascada, que no tenga nada, por favor, porque ahora dicen que viene truqueado. Ok. Ahora te voy a pedir que cheques, eh, toda, bueno, espera, se ve, ¿no? Toca nada más para que no digan, ah, trae truco, que piensa, que piensa, que toca. ¿Era la vieja, ¿no? Ahí está, ¿eh? Ok, ya puedes pasar de ese lado más, pero para todo el público. ¡Sí! Apareció un dedo más peligroso, un dedo más peligroso. No les gustó, no les gustó. Señora, le voy a pedir, por favor, que amarre a ese marciano, porque yo no me voy a dar para otro marciano que lo vaya yo a tirar, por favor. Chucky, mi hijo, llévalo para allá, llévalo para allá, por favor, ¿sale? Ok. Ahora sí, magia e impacte a todo el público. No les gustó, ¿verdad? Bueno. La verdad es que ayer ocurrió una desgracia ayer y se me olvidó cómo hacer esto. Espera, no es que hoy salga, ¿va? Sigue moviéndonos, te voy a chupar el ombligo, vamos a ver, ¿eh? Bueno, el ombligo, ¿no? Porque ayer el señor tampoco estaba muy niñón y le digo yo a chuparle el ombligo. Que me tropiezo, que caigo con la boca abierta, que me chupo más abajo. La rodilla. Bueno, a mí me susto a rodillas. Pero llegó hasta la garganta. Oye, la ciudad, sigo allí, los trató del público. Del circo hasta... De Patatlán, ¿eh? Yo ya me grabé el nombre. Venía yo en el avión para acá y que pregunto, ¿no? ¿Dónde queda Patatlán? Y digo, no sea menso, que dicen allá. Oye, ya llegué. Ok. ¿Listo? Música, me entró la que te dije, súper hermosa. Música, me entró la que te dije, súper hermosa. Música, me entró la que te dije, súper hermosa. Música, me entró la que te dije, súper hermosa. Si hay uno más pequeño, que venga. No, dije niño, no niño saurio. Ay, mira Panchito, vente, vente. Amigo, ¿cómo te llamas? Cabella. ¿Qué? Cabez. ¿Qué? Háblame en español. Es una bolita, ya me da tortillas, ya me da. Porque él me habla como yo no entico. ¿Yo qué? A ver, un niño valiente, que pase un niño valiente. Se va a llevar regalos. Acá tengo regalos para el niño valiente que pase. Bien. ¿Eh? Un niño valiente que pase, rápido. Ya, no importa, vente Pancho, vente, ya. Ok. No, ya, ve para allá Chucky, ya no. Ok. Ve para allá tú. Te estoy hablando. Guardias. Guardias. Como no traje guardias tú. Arriba. Salcedo. Guzmancito. Amigo, ven, ¿cómo te llamas? Jonathan. Ok, Jonathan. ¿Eres valiente? Sí. Eso mero. Sácate la mano de tu pájaro, ya no se cae. Sácate la mano de él. Ok, Jonathan, de este lado, por favor. Te voy a pedir, ¿te da miedo las alturas? No. Eso mero. No le tienes miedo a nada, ¿verdad? No. Ni a la bruga. Sí. Así, a la bruga, así. Ok. Te voy a pedir, abre los brazos. Abre los pies, así, mira, así, así. Eso mero. Ok. Un poquito para arriba, pues, eso. Te voy a pedir que cuando estés arriba, manténgan los brazos abiertos. Si tú los bajas, nos podemos caer. Y yo lo que hago es que cuando un niño me quiere tirar, yo lo aviento el primero. Ok. Entonces, ¿están listos? Sí. Eso mero. Vamos a ir. Ayer, os voy a hacer un acto peligroso. Me voy a subir ahí, arriba de mí, y yo me voy a subir a ese monociclo. Vamos a avanzar. Si esto nos llega a salir, por favor, aplauden. Si esto no llega a salir, llame a la ambulancia, ¿ok? ¿Están listos? Eso. Fúsicamente, trobo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Primer regalo, mira. De Televisa Deportes. Y ahora. Ponga el dedo grosero. El dedo grosero. Eso. Ok. Ahora cierra la mano. ¿Ya lo has visto en la tele? Cierra la mano así, así. quiero que vean al compañito un aplauso para él ahí viene una tarjeta de un fosbolista y aparte te llevas por el poder que mató el presidente municipal de Tepantlán yo te nombro rey y servidor de todos los caballos que hay por ahí además te voy a agradar creo que si traigo una pulsera mágica esta pulsera se pega a tu mano estira la mano derechita la mano eso ¡qué onda! ¡un aplauso! voy a pasar a tu lugar música maestro la misma que estaba música maestro que ha 가장��con tu هذا haương compadrisa que hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pensaron temas que hicieron hacerlas? ¡Suscríbete! Lo voy a hacer más peligroso. Voy a pedir ayuda voluntaria. Ni un caballero voluntario del público. No lo voy a obligar. Tiene que ser voluntario. Un saludo a la Tama de él. Que ya me gané mi video, ¿verdad? ¿Estás seguro que tú? Estás borracho ¿Qué chingado te importa a ti? ¿Lo pasó? ¿Estás en juicio? No, estás igual, estás peor No, uno que está en juicio No te pases, no te va a pasar nada Amigo, te voy a hacer una pregunta delante de toda la gente Dile, ¿yo te obligué a pasar? ¿Te obligué a pasar? No, eso me da Quedó grabado en la cámara, por si lo mato, ya no requieren Amigo, te voy a pedir un favor Ahí tengo una tela, pásamela, por favor Amigo, ¿tú eres inteligente? No No, mira, es que quiero hacer un juego contigo ¿Me puedes responder unas preguntas rápidas? ¿Sí? Mira, voy a hacer Voy a hacer algo que impacte a la gente Pero de una vez te digo Agárrate esta libreta Que si tú llegas hasta allá No me va a salir ¿Ok? Voy a escribir algo en esta libreta Y aquí te voy a hacer unas preguntas Aquí te voy a hacer unas preguntas Y va a aparecer en esa libreta lo que tú me contestes ¿Ok? Dime una cosa ¿Te conozco? No ¿Cómo te llamas? Heriberto Fuerte Heriberto Oh, me grites Hey, Heriberto Te voy a pedir, por favor Te agarres el micrófono No tiene más tromituales Suelto, por favor Aliento Yo me voy con ella Ok, ok, ok Ok ¿Ya me escuchas? ¿Es todo? ¿Es todo? Ok, ok ¿Sí me escuchas? Sí ¿Con triste, pues? Sí Heriberto Habla en el micrófono Dime hola Hola Eso Heriberto Niña, un poquito para atrás, por favor Heriberto Voy a escribir algo aquí Esto que yo voy a escribir Tiene que aparecer cuando tú me lo digas Ok Te voy a pedir que repitas unos números Dime Pégate el micrófono ya a la boca Vas a decir fuerte y claro Seis Seis Sesenta y seis Sesenta y seis Seiscientos sesenta y seis Seiscientos sesenta y seis Seis mil seiscientos sesenta y seis Seis mil seiscientos sesenta y seis Ok Ahorita tú lo vas a repetir y sualo todo eso No pasa nada Es seis, cinco, seis Ok Y te voy a hacer una pregunta Cuando yo te haga esa pregunta Te voy a pedir, por favor Que me contestes lo primero Que se te venga a la mente Pero rápido No te voy a No te voy a No te voy a Te aclaro No pienso en darte mi título Delante de toda la gente No te preocupes No voy a hacer eso Ok Solo te pido que me contestes rápido Si tú contestas rápido Sale la máquina Si no contestas rápido No va a salir Ok Si Ok Hasta inglesa Ok Voy a apuntar algo aquí Ok Permítame Agarra esta tela Agárra de ahí la esquina Ok Pasa de este lado Bueno, te han hecho esto allá Y esto para allá Agarra la tela bien, por favor De la puntita Vas a hacer lo que yo haga Vamos a estirarnos Y giramos Ok Giramos hacia el otro ¿Sale? Ok ¡Sale? ¿Sale? ¡Sale? 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 ¡Sale! ¡Sale? Te voy a pedir, por favor ¿Cómo? ¿Cómo, Edith? ¿Te llamas? ¿Cómo? Heriberto, acuéstate, Edith, por favor Acuéstate No te va a pasar nada Acuestado, acuestado, acuestado Sí, acuestado, sí Acuestado Acuéstate bien Derecho los pies Y tápate lo que más quieras de tu cuerpo No te va a pasar nada Ok Acuéstate, no te va a pasar nada No te voy a pasar nada ¿Quién te dijo que ya? Ok, presta el chalete Porque no me costó un peso este chalete Y ustedes lo hacen Déjamelo con otro Deja la tela ahí, acuéstate, que hay una clama. ¿Qué pasó? Es más fácil. A tomar la tela. Voy a pasar por encima de él haciendo malabares, con las clavas o boliches, y no le va a pasar nada, ¿ok? Acuéstate, no te muevas para nada, ¿ok? Ahí, listo, acomódete, derecho, 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 tapa tu pájaro, en serio, tápalo, no tengas pena, porque te vas a perder el pájaro, eres tú, no la gente, tú tápas, pero. Van a poner la música y te voy a pedir que hagas palmas al ritmo de la música conforme suena la música, tú tienes que aplaudir, si tú aplaudes rápido, yo lo hago lo más rápido que yo pueda, ¿ok? ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acomódate, Pancho, ahora sí, tapa tu pájaro, pero vamos a tapa tu pájaro, derecho, derecho, acomódate. Amigo, dime una cosa, ¿tienes miedo? No. Yo sí. ¿Has visto alguna vez el cielo? No lo conozco. ¿No? Por favor, no lo vas a conocer. Señoras, señores, voy a pasar por encima de él con estos machetes y no le va a pasar nada. Y si algo le pasa, pues le pasó. Niños, por favor, esto no lo intenten en casa. Háganlo a la escuela y mátenlo a los maestros. No es cierto. ¿Hay allá un maestro, papá? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace la escuela? Ok. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Sí? Ok. Háganlo, por favor. No traigan porquerías a este mundo. Ay, ay, ay. ¿Allá faltó? Fáltanos de allá arriba. Fáltanos de allá allá y todos listos. ¿Ok? Deja ahí, Pancho. Acuéntate. ¿Qué? Ok, damas y caballeros. Niños, por favor, no se atraviesen. Puede ser su última atravesada. ¿Ok? Todos contamos tres. Dice. Una, dos, tres. A ver, con ganas. Todos contamos tres. Y dice. Una, dos, tres. Eso. ¡Aplaudan! Vamos, caballeros. Quiero que le den un fuerte aplauso al caballero. Ven por tu regalo, compadre. Estira la mano. Estira la mano. Cuidado con el cable. Eso. Estira la mano. Esta es una pulsera mágica. Atrás trae una regla. Para que miras lo que tú quieras. ¿Ok? Estira tu mano. Estira la mano. Eso. ¿Te vienes solo? ¿Con movida algo? ¿No? Así nada más pues. Te voy a regalar un compayito. Para que cotorree. ¿Sale? Y. Y. Y ya vete. Señoras, señores. Yo soy el payaso traquetín. Si te gustó el espectáculo, recomiéndalo. Si no te gustó, quédate callado para que caiga más gente igual que tú. Yo los quiero mucho. Los quiero ver triunfar. Señoras, señores.